con todo lo que mi hijo ha logrado hacer. Cuando le decía, hijito y mi propina, cuando sea empresario, ahí te voy a dar. Yo le decía... Y ahora le ha dado esta casa, nos está contando. Y ahora sí me ha hecho mi casita, mi hijito, me ha hecho mi casa, estoy feliz. Era tanta la emoción de la mami de Yirco, que hasta se le escapó una infidencia. Una infidencia que tiene a todos muy ilusionados y contentos. Ahí va mi chiquito, que ya pronto va a ser papá. Sí, sí, es un sueño que si Dios quiere, el próximo año se va a cumplir. ¿Sería hombrecito o mujercita? Mujercita. ¿Y tienes un nombre pensado ya? Sí, Victoria Camila, que son los segundos nombres de mi abuela y de mi mamá. En el desfile, su público eran sus seguidoras. Algunas de ellas también desfilaron. Y por supuesto, la familia de Yirco, donde ni las mascotas escaparon. Un hombre que ha alcanzado el éxito. Que en la moda encontró su mayor fuente de inspiración para cumplir sus sueños. Pero a pesar de eso, no ha dejado nunca de soñar. Y anhela el próximo año poder cumplir el sueño de ser papá.